¿Qué tal mis amigos? A través de las redes sociales, un abrazo, un saludo especial. Continúo en la capital, en el País Vasco, no en la capital, en el País Vasco. Bueno, estoy por acá de visita, voy a estarles mostrando diferentes sitios que hay increíbles. Aquí se han grabado diferentes películas muy importantes, como una de James Bond. Así que bienvenidos a este nuevo video, yo soy Eddie Ram, aquí estoy desde el País Vasco en España. Iniciando este recorrido por el casco viejo, es el barrio antiguo medieval que cuenta con una animada zona ribereña de estrechas callejuelas, llenas de tiendas modernas y tabernas tradicionales. El Mercado de la Ribera tiene puestos de comida en una estructura costera en forma de barco, rodeado por bares que sirven tapas vascas en pinchos. La Catedral de Santiago es un ícono del siglo XIV que se eleva a una espectacular estructura de estilo gótico, donde se atrae artistas con espectáculos callejeros de ópera, teatro y danza. Cayendo la tarde y en mi recorrido con fortuna, noto que esta ciudad va a comenzar sus fiestas. La Semana Grande de Bilbao es la principal fiesta de Bilbao que se celebra anualmente durante nueve días. Esta es la zona de barracas donde comparsas culturales arman las estructuras para la gran celebración. Muy bien, como pueden ver, estoy aquí en las fiestas de Bilbao en España. Estamos gozando de este gran ambiente que se tiene aquí en la ciudad de Bilbao, en el País Vasco. Estamos en la zona de barracas disfrutando de este espectacular ambiente con esta cultura. Unas fiestas brutales donde se pasó una chimba, que por último me gocé el concurso de juegos artificiales. Unas fiestas brutales donde se pasó una chimba, que por último me quedó una chimba, que por último me quedó una chimba, que por último me quedó una chimba.